Esta es la desesperación de una madre de familia que dice que no sabe nada de su hijo, hace aproximadamente un mes que no sabe de su padrero, tiene 5 años de menor y justamente Rosa María Cabrera se está acogiendo su denuncia para saber que ha pasado en ese tema familiar. Exacto, hay un tema ahí, Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Julio Mari? Es la desesperación de una madre de familia que desde hace un mes no tiene noticias de su pequeño hijo de tan solo 5 añitos. Ella realmente se siente asustada porque nos declara de que su expareja, el padre del menor, se habría llevado al niño sin su consentimiento. Desde hace un mes llegó aquí a la casa que tenemos prácticamente a unos metros nada más, la casa morada, dijo, bueno, voy a visitar a mi hijo. El hombre viene aquí a la casa hace un mes y dice, le voy a ayudar a hacer las tareas. Sin embargo, cuando la señora regresa del mercado, pensó encontrar al pequeño junto con el padre. Sin embargo, ya no estaban. Desde ese entonces, desde ese momento, no tiene noticias del niño. Y eso es lo que realmente la tiene preocupada, no saber dónde está su hijo y es por eso que ha recurrido a nuestras cámaras. Quiero, por favor, Ana, que nos comentes un poco de ese día de la desaparición y qué habría ocasionado, qué habría detonado que el señor se lleve sin avisarte a tu bebé, a tu hijito. Ya. Este, mira, buenos días a TV. Este, gracias por atenderme a mi denuncia, que es muy importante. Mi hijo viene siendo violentado psicológicamente y físicamente por el padre de mi hijo, solo por una venganza. Ya voy a comprar detalladamente. Mira, ¿cómo se llevó el señor? Y el señor solamente venía los domingos, ya que estaba separado de mí. Venía solo los domingos a hacer la tarea de mi hijo. Entonces me dice, voy a hacer la tarea con Danilo. Ya, yo le dije, está bien. Yo me voy al mercado, regreso y el señor ya no está. Entonces yo pensé que se fueron al parque. Ya, yo cociné, hice mis labores y llegó las 6, 7, 8, 9, 10. Entonces cuando llegó las 10 de noche, nos regreso, nos dije, este señor se llevó de venganza. Le llamo a la mamá del señor, que se llama la señora Ana Flores Camargo, y la señora me da un número. Y ahí me doy la grata sorpresa que este señor me mintió toda la vida, por el número. Porque el señor me decía, yo no tengo celular, el sueldo que yo gano no me alcanza para comprar un celular. Así me mentí. Ahora, tú me has dicho que él desde el principio, cuando tu hijito nace, te estaba depositando semanalmente 150 soles. Sin embargo, ese no habría sido el motivo de la pelea entre ustedes, sino que a fin de año del 2023, o sea, hace 6 meses, tú decides ya prácticamente dejarlo y decirle que ya no venga a visitarte, que solamente venga por su hijo. ¿Y tú crees que eso habría detonado, que él decida como venganza llevárselo sin avisarte? Sí, señorita, así es, correctamente. En diciembre terminamos porque él no quiso pasar el año nuevo conmigo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si este hombre no quiere pasar ni con su hijo año nuevo, entonces acá se acabó todo, ¿ya? Yo al señor ya lo terminé ahí. Viajé a la selva, estuve 5 meses en la selva. Cuando regresé, el señor me rogó, me suplicó, duro dos semanas me suplicó que regrese con él. Y ahí ese último día, también lo mismo me dijo. Y ahí entonces, yo le di toda la negativa. ¿Por qué? Porque el señor nunca me mantenía, nunca me daba nada, ni un sol me daba. Yo, ¿cómo voy a estar con una persona que no me da ni un sol a mí? Nunca me he mantenido. Yo de eso tengo pruebas. Toda mi familia sabe que el señor nunca me mantenía. Porque yo trabajo para mi hermana. Yo administro los bienes de mi hermana, ¿ya? Y de eso yo tengo pruebas. Mi hermana me deposita mi sueldo semanalmente en el Banco Continental. Tengo mis movimientos bancarios que yo puedo mantener sola a mi hijo. ¿Ya? Yo no necesito nada del señor solo. Pero quiero que me cuentes, aparte de que tú logras mantenerlo y llevarlo también a su escuela, que está aquí al frente, porque nos encontramos muy cerca de aquí, ¿no? Y las madres de familia que están al lado también dan, de alguna manera, fe de lo que sucedía, ¿no? De que ella estaba apoyando siempre a su hijo. Me gustaría saber cómo fue ese día que desaparece, ¿no? Desaparece el niño y me gustaría que también le mandes un mensaje a él y quizás esté escuchando, tu pequeño de cinco añitos. ¿Qué le dirías? Y mira, yo a mi pequeño de cinco añitos, yo le diría que, porque todos los días le sueño a mi hijo diciendo que, mamá, ve y llévame. Yo le sueño a mi hijo, todos los días le sueño a mi hijo. Yo le digo a mi hijo, para que él cuando sea grande, no vaya a pensar que yo le he abandonado. Mira a mi hijo, le digo de acá, Danilo, tu papá te llevó con engañas, con mentiras. Te llevó de una manera, de una manera mal, muy mal, muy negativa, de una manera muy negativa te llevó, hijo. Y yo voy a luchar para encontrarte, hijo. Así donde estés, como estés, todos los vecinos de Carrizales se han solidarizado conmigo también. Dicen que lo detiene con personas de mal vivir. Allá, la J.D. Homero. Lo tiene, mira, lo tiene con este... Nos indican, compañeros, que este menor estaría con esta persona, que no solamente está con su padre, sino con ese señor que estamos viendo aquí en pantallas. Ya para cerrar, ¿quién es él? ¿Tú los indicas como responsable también en la denuncia que has hecho aquí al sector policial de Ventanilla Callao? Sí, sí, sí. Ese señor, ¿cómo se llama? Yo le denuncié a este señor por encubrimiento, porque tengo varias pruebas, ¿ya? Una de las pruebas es que la policía encontró, la policía encontró, a nombre de este chip, lo usaba el señor Wilfredo Reyes Flores. Ah, ok, Rosa. Este señor, ¿ya? Acá está la prueba, esta es su foto. Ok, Rosa, bueno, ahí está la denuncia, entonces. Gracias por la información, Rosa María. En realidad acá lo importante es el menor, ¿no? El menor, que él esté bien, que sus padres están separados, ¿qué importa? Que tengan una relación que sea cordial de respeto. Si no funciona, no funciona.